Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola La verdad te agradezco a todos por venir acá ¡Ferri! 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 Si, la verdad que me apasiona ¡Ferri! 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 ¿Más? ¿Más? No tuve otra que mostrar más de lo que yo esperaba mostrar ¡Ferri! 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 Está bueno ser apasionado pero espero que no se lastimen ¡Ferri! ¿Soy? Supongo que disfrutan de nuestro ¡Soy! ¡Ferri! ¡Ferri! Me alegra pensar así ¡Ferri! 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 La palabra que yo voy a decir es ¡Ferri! ¡Ferri! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que... Gracias Les prometo que la próxima vez lo vamos a pasar mejor Vamos a volver a Corea, vamos a hacer otros álbumes mejores y vamos a volver a ser ustedes Muchas gracias Argentina Hay una última frase que quiero decir Las quiero empezar chicas Gracias 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 Ahora espero que hayan venido hasta acá a vernos Muchas gracias 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 Nos tienen que esperar hasta la próxima vez que nos vamos, ¿sí? Ok Gracias 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 ¡Gracias! ¿Lo pasaron bien hoy? ¿Lo pasaron bien hoy? Gracias ¿Hace un miedo de eso? Gracias ¿Qué? 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 Pasamos por Canadá, Estados Unidos, para ver en el gran argentino けど Finalmente enough so Lo que les Vasconvielmo es, también nos dañemos preguntas que la oportunidad han que ir. Pero a pesar de todas esas dificultades, nosotros podemos estar acá gracias a su energía, su mirada. Y ya hacemos un saludo, y luego, luego nos dañamos, la oportunidad muy grande, así que el momento más difícil nos va a dar bien un saludo al ver más auténtesis de presión de su energía, no hay otra que tener esa energía tambien. Princesa, la Sabo. ¿Saben que Argentina y Corea están en el opuesto extremo de la Tierra? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el próximo mundo! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡¿Qué es lo que hicimos?! Nosotros estamos en el nuevo país con amor. Nosotros estamos en la ciudad de Chile. Nosotros estamos en el país que nos agradecemos. Nos agradecemos a todos. Gracias por venir en un momento donde, aunque estemos en la otra punta del país, del mundo, nos vamos a comunicar y nos vamos a hacer traer esta noche. Muchas gracias por su amor a nuestra música. Nos agradecemos mucho. Muchas gracias. Qué es lo que nos alegó que te cuesta un choc. No se acerqueció. No se acerqueció. No se acerqueció. No se acerqueció. Ah, este es el lugar que me gustó mucho más grande, pero es muy grande. Solo había hecho un país a Argentina, pero una vez que me he visto lo hermoso que es. Gracias por ver el video. Y creo que la razón de esta mozura es ustedes. ¡SALA! Como lo dijo Chino, agradezco muchísimo de que nos amen a pesar de que estemos en el otro lado del mundo ¡SALA! Hay personas que lloraban a llamarnos, ¿no? Pero muchas personas que no lloran ¡SALA! 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 ¡What ha pasado mucho a vosotros! Y gracias a vosotros creo que aprendo más ¡Me encantó! ¡ifying! Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡1,2,3! ¡1,2,3,4! ¡1,2,3! ¡Easy! ¡Yeah, they out! YZEN ¿Quién tal parte ha pasado? Ahora tenemos que dejar la última canción Yo creo que es mejor que yo lo tengo que hacer ¿Quieres decir eso? ¿Tú? ¿No te llamas? ¿Tú? ¿Quieres decir? ¿Tú? ¿Quién es GOT7? ¿Pero? Jai, ¿no? Yo creo que es G.O.T.7 y Jai Jai, ¿ok? Sí 1, 2, 3, G.O.T.7 Jai ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si Jai Jai 5, 2, 3, 3, 2, 5, 8, 4, 2, 6, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et Ellers 1 1 1 1 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No니다, no bop! ¡Gracias! 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 ¡Bracias! ¡ second floor! ¿Están bien? Gracias 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 Gracias. Gracias.